El laboratorio en la actualidad cuenta con nueve sedes que están ubicadas estratégicamente en el centro de la ciudad. Contamos con un equipo que se llama BRIO, que nos ayuda a resolver los métodos de ELISA para detección de antígeno NS1 y IgG y IgM para el virus del dengue. Por otro lado, tenemos los test rápidos que se utilizan más bien en las guardias o en las emergencias, en los cuales la técnica es de inmunocromatográfica, además de contar con la posibilidad de desarrollar la PCR para el virus. Con sospecha o pedido de dengue, hemos recibido mil pedidos en el año. A veces el médico pide el antígeno, tenemos aproximadamente mil pedidos médicos o determinaciones largadas de antígeno NS1. Después puede pedir el anticuerpo IgG y el anticuerpo IgM. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.